Esta obra de infraestructura turística y religiosa, sin duda alguna, vendrá a fortalecer la política de diversificación de productos, servicios y destinos turísticos que hemos implementado a través de conocer las necesidades de cada región, lo que además nos permite fortalecer la competitividad de nuestro sector. Me siento muy orgulloso de que hoy demos inicio a la construcción de esta nueva capilla tan alelada, obra que represente el gran compromiso del nuevo Sonora por impulsar debidamente el turismo religioso en este pueblo mágico, donde nosotros nos comprometemos con ustedes a seguir apoyando para que Magdalena cada día sea un mejor pueblo mágico.